Amorosos, ya mandaron sus fotos. No, pues no están vacacionando, ¿verdad? Nomás les recuerdo que están aquí en Busca del Amor. ¿Quién quiere portal? ¡Yo! No, Omar, no es para ti. Ana, Annelisa, tienes portal. Hola, hola. Hoy no me voy a equivocar de nombre. ¿No te vas a equivocar de nombre? Ok, perfecto. Annelisa, y aquí está tu flechado. Mi Alele, espérame. Antes del flechado, mi Alele, levántame la manita. Sí, sí, sí. Pero es que te tengo atrás y tus nombres. La cuñada de México, Archita. ¿Sí o no? Oye, la mujer de los mil looks, llevas 10 portales, 7 citas y solo te has encadenado una vez con, no diremos nombres, pero mucha polémica, Luis Fernando, que si los que cantan norteño y ahí, o sea, vas bien, vas bien, pero yo creo que este flechado es el bueno. Tengo un presentimiento. Ok. Siento en mi corazón. Y tus presentimientos son muy buenos. Híjole, Híjole, Híjole. Yo nada más le digo. Muy bien. Y ahora sí, aquí está el flechado de Annelisa. Despacito, voy a desnudar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído y que tú me digas que no estás conmigo. Despacito, voy a darte besos, mami, despacito. Ha dejado a todos boquiabiertos. Híjole, Híjole, Híjole. Híjole, Híjole. ¿Quién es el flechado de Annelisa? ¡Teren! Todo mundo pensó que era Luis Fonsi, ¿verdad? Canta igualito. No. ¿No? Sí, claro que sí. Sí, cantas igualito. ¿Lo imitas o algo? ¿Sí? Claro, es una de mis inspiraciones. Ah, muy bien. Annelisa. ¿Su nombre? Derek. Derek. Mi nombre. Hola, Derek, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Annelisa, Derek Figueroa, para servirte. Muchísimas gracias. Por cierto, cantas muy bonito. Gracias. Déjame cantarte al oído, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Una de las cosas que a mí más me gustan es una persona directa y una persona que realmente me diga, dime tú por qué estás aquí y por qué vienes por mí. Yo vengo a conocerte porque me han dicho que eres muy difícil y me gustan los retos. Ya hizo caras Oscar. Quiero que pregunte de una vez al cuñado de México. Este, bueno, mira, lo que acabas de decir... ¿O la cuñada de México? ¿Los dos son cuñados de México? Lo que acabas de decir que mi mamá es muy difícil, yo creo que sí, pero porque siempre se da su lugar. Y mi pregunta es esta. Dime, Oscar. Mi hermana no tolera así como que tú las infidelidades, ni que andes coqueteando con amiguitas, ni nada de eso. ¿Tú eres así? Porque en realidad ella no lo hace, ella sí marca mucho la diferencia entre un novio y una relación con una pareja. Pues no, yo en realidad lo que siempre me concentro es hacer mi trabajo. Yo me dedico a cantar y yo voy a lo que voy a trabajar, ¿sabes? Entonces, no me gusta estar perdiendo mi tiempo y en realidad si voy a hablarle a alguien es porque de verdad me interesa, ¿sabes? ¿Qué tal? Sí, bueno, yo te quiero preguntar algo muy importante. Ana es muy mi amiga y es una persona que yo quiero mucho, entonces quiero preguntarte si tú eres una persona reflexiva, filosófica, porque ella es muy inteligente. Claro, me gusta escribir música, entonces tengo un poco de poeta y de filósofo, igual que todos, ¿no? Súper bien. ¿Poeta, filósofo y loco, un poco? ¿Mande, mande? ¿Digo poeta, filósofo y loco, un poco? Un poco. Un poco de todo. Bueno, más que un poco. Aura. Díganme, díganme. A ver, ya que estás, yo soy Aura. Hola, Aura. Ya que hablas de la reflexión y eso, ¿intelectualmente te consideras menos, igual o más que Ana? Híjole, yo creo que, no lo había pensado, pero en cuestiones de inteligencia yo creo que no hay que compararse con nadie, yo creo que cada quien tiene una capacidad distinta, que de todos aprendemos. Entonces, la inteligencia es de cada quien, la inteligencia es... Me callo, me callo. Damaris. Damaris. Pero yo creo que si a ella le gusta la cuestión intelectual, le gusta leer, le gusta mucho, voy a ser alguien con quien pueda platicar de algo interesante, no te preocupes. Ana Luisa, ¿levantamos el portal? Me encantaría levantarlo. Sí, adelante por favor, de pie directo. Este es el momento... Pero no estoy muy alto, ¿eh? ...en que los amorosos se encuentran. ¡Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te fuertes si no estás conmigo, despacito, 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 despacito. Annelisa, Derek, véanse a los ojos, así tomados de las manos, y dime, Annelisa, si quieres tener una cita con Derek. La verdad, a ver, debo de ser sincera, no quiero una cita contigo, pero muchas gracias, cantas muy bonito. ¡Ay, qué barbaridad, Annelisa, yo ya los veía! ¡Caray! Mira, a Oscarito no le pareció... ¡Bateado! ¿Qué pasó, Oscarito? ¿Por qué hiciste esa cara? ¿Qué fue? Pensé que... Yo no me doy por vencido. Ahí está, mira. Pues, mira, además, Derek, no te preocupes, porque lo bueno viene en frascitos chiquitos. Así nos dice. Así nos dice. Bien, bien. Me incluyo. A mí me gustaba esta parejita, ¿eh? Yo nada más lo voy a dejar. Señores, lo voy a tener de bateado, y eso me gusta. ¡Vámonos! Y Annelisa sigue con nosotros en busca del amor. Si ustedes quieren venir con ella aquí a un portal, bueno, recuerden que tiene 21 años, estudiante de arquitectura, soltera y sin hijos. Sí, todavía no. Amigada, estudiosa, intelectual, le gusta, te gusta escribir, leer. Sí. Sí. Ahí está. Me gusta leer. Características de Annelisa. Aquí está con nosotros como amorosa. ¡Ah! Despacito, voy a desnudar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, y que tú me digas que no estás conmigo. Despacito, voy a darte besos, mami, despacito. Ha dejado a todos boquiabiertos. Hacele tu cuerpo todo un manuscrito. ¿Quién es el flechado de Annelisa? ¡Teren! Todo el mundo pensó que era Luis Fonsi, ¿verdad? ¡Cati Hualito!